Pues, buenas tardes a todos, quiero comenzar como siempre dándole las gracias a todos los que apoyáis económicamente al canal. Así que, eso, muchas gracias por el apoyo continuado. Y poco más, vamos a empezar con el diario de desarrollo. Hola a todos. Un diario de desarrollo de U4 que se vuelve a centrar en los incidentes imperiales. Y diréis, bueno, en general no tiene mucha chicha, por así decirlo, podéis pensar. Pero bueno, o sea, son cambios a un incidente imperial que ya conocíamos, que es el de las guerras del campesinado. Más bien, en mejoras, a la gran guerra del campesinado. Y luego también tenemos, pues, dos incidentes imperiales nuevos y un poquito el teaser o el anuncio de que U4, pues, pierde bastantes, bastantes desarrolladores. Que se van a trabajar en un proyecto que es posterior a Crusader Kings 3. Y de hecho, cuando veamos el diario de desarrollo de Crusader Kings 3, que no sé si lo voy a poder tener hoy o lo tendré mañana, pues de forma similar también muchos desarrolladores se han desplazado ya a este proyecto. Esto significa, pues, que probablemente a nivel de arte, U4 ya está bastante terminado. Al menos el DLC ya está terminado. Y la fecha de salida será próxima, por tanto. Y lo mismo un poco de forma similar con Crusader Kings 3. Parece que la fecha de lanzamiento no es tan lejana como nos podamos imaginar. Pero bueno, no vamos a gipearnos, pero bueno, que sepáis eso, ¿no? Que en ambos proyectos han movido, pues, tanto recursos como gente, como personal, los han movido al futuro juego de gran estrategia, que será posterior a Crusader Kings 3. Y por tanto, pues, tanto U4 como Crusader Kings 3 se quedan con menos gente trabajando, ¿vale? Esto es probablemente, pues, porque al menos a nivel artístico ya está bastante avanzado el desarrollo de ambos proyectos. En fin, el primer incidente que vamos a ver es uno de los nuevos. Se llama el declive de la Liga Hanseática. Y representa un poco, pues, como la Liga Hanseática, como la Liga de Lübeck, perdió poder y fuerza comercial a favor de la Liga Hanseática, si no me equivoco. Es decir, creo que era la Liga Hanseática... Ah, perdón, perdón, me estoy explicando mal. La Liga Hanseática, pues, perdió poder comercial en favor de o en detrimento de unas pequeñas ligas comerciales de mercaderes. Bueno, esto lo que va a hacer va a ser un poco representar eso, ¿vale? Es un incidente que va a saltar solo si Lübeck pierde su dominio del nodo comercial de comercio del norte de Europa antes de la edad de descubrimientos. No, perdón, tras la edad de los descubrimientos. Entonces, si lo perdemos, si Lübeck pierde el ser el nodo comercial principal, pierde el poder de ese nodo comercial, pues saltará el incidente, ¿vale? El incidente es más bien que puede pedir ayuda al emperador para que le ayude. Y el emperador, pues, puede tomar diversas acciones. Un evento que solo va a afectar o solo va a tener capacidad de decisión para el emperador. La primera opción que puede tomar es que ignora la petición de Lübeck de que le ayude. La segunda es que refuerza la Liga Hanseática y todas las ciudades que son próximas a Lübeck pasarán a ser parte de la Liga Hanseática. Y, bueno, será un país un poco potente. Y que, por supuesto, tendrá mucho poder comercial en el área y mantendrá un poco, pues, el poder del nodo. Y la tercera es que proclaman un embargo contra los rivales de la Liga Hanseática. Y, bueno, todos los poderes comerciales que haya en Lübeck perderán un montón de poder comercial. Y, bueno, a cambio, el emperador ganará mucha opinión de Lübeck y de sus amiguitos de la Liga Comercial. Las comerciales del norte de Europa que no tenían mucha chicha y ahora, pues, bueno, van a tener un poquito más de chicha. Recordad también que hay alguna provincia nueva y algún país nuevo por ahí. Así que es interesante. El segundo incidente también es nuevo. Es la reforma, la protesta a los reformados. Y es un incidente que solo va a saltar una vez los reformados hayan ganado, o los protestantes hayan ganado la guerra de religión y si el emperador sigue siendo católico, ¿vale? Entonces, por así decirlo, ¿cómo que protestan y le piden al emperador, pues, que acepte que el protestantismo es la nueva religión principal del imperio? Entonces, el emperador puede tomar varias opciones, ¿no? La primera es rechazar las peticiones de los protestantes, es decir, por así decir, no reconocemos la victoria de los protestantes en la guerra de religión. Entonces, los príncipes reformados, pues, lo que harán será, si son un país muy grande, dejarán el Sacro Imperio. Y si son un país muy pequeño, pues, permanecerán en el Sacro Imperio, ¿vale? La segunda es la paz religiosa en el Sacro Imperio, creo que es un poco lo que acabó pasando históricamente con la paz de Vesfalia, que es algo así como reconocer que cada país o cada príncipe puede dictaminar la religión que se va a seguir en su territorio, es decir, que va a haber libertad de religión, podrán ser los protestantes parte del imperio y los católicos también. Y la última es que es abdicar el trono imperial en favor de un príncipe que sea reformado, es decir, algo así como rendirse ante las peticiones de los reformados, y la inteligencia artificial sólo tomará esta acción si el emperador es un país con una única provincia, es decir, que sea muy, muy débil. Pero bueno, estas tres opciones para actuar respecto a las peticiones de los protestantes una vez hayan ganado la guerra de religión, ¿vale? La última es, como decimos, pues cambios a la Gran Guerra del Campesinado. Bueno, aquí está Dismarchen, que dije en el último vídeo que no existía, pero fue un error mío, sí que existía Dismarchen previamente, se introdujo previamente. Y bueno, pues ahora va a tener nuevas opciones, no Dismarchen en general, pero sí aquellos países que sean repúblicas campesinas, ¿vale? Recordad que si triunfa la rebelión del campesino en algunos países, pues pasarán de ser principados a ser repúblicas campesinas que pueden luchar contra el emperador o contra la aristocracia, que es un poco la facción a la que se enfrentan en la Gran Guerra del Campesinado. En primer lugar hay un nuevo casus belli para el emperador, que es aplastar al campesinado, podrán declarar, el emperador podrá declarar guerra siempre que quiera contra los campesinos gracias a este casus belli. Lo segundo es que las repúblicas campesinas también tienen un casus belli propio, que se llama, pues, no sé exactamente cómo se llama, pero bueno, puede atacar a los príncipes del imperio para convertirlos en repúblicas campesinas, está interesante. Tanto el emperador como las repúblicas campesinas tienen decisiones para intentar acabar con la Guerra del Campesinado previamente, ¿vale? O sea, acabar antes con la Guerra del Campesinado, forzando que salga el incidente imperial y que haya que tomar distintas acciones al emperador. Entonces, un poco como forzar su mano si ya están en un punto, por ejemplo, muy dominante de la guerra y dicen, bueno, pues ahora podemos intentar forzar que la guerra termine, pueden hacerlo gracias a una acción y lo mismo puede hacer el emperador, ¿no? Si ya está en un punto muy dominante, pues decir, jolines, me interesa acabar ya la guerra, ¿no? Voy a hacer que salga el incidente, clico en la decisión y así explota, ¿vale? Bueno, si alguna república se convierte en un principado, pues el score cambiará, pasará a ser parte de la aristocracia y tendrá más puntuación de la aristocracia y estará más cerca de terminar la guerra. Y lo mismo en el sentido inverso, ¿no? Si un príncipe se convierte en una república campesina, pues pasará a ser parte de los campesinos automáticamente, que parece que antes no pasaba. Y finalmente concluye el diario de desarrollo echando un vistazo al proceso de diseño de nuevo arte para el DLC. Aquí vemos el arte definitivo de las hegemonías y diciéndonos eso, que básicamente el artista se va a trabajar otro proyecto del equipo de desarrollo de Paradox que se dedica a hacer juegos de gran estrategia, ¿vale? No a Paradox en sí, sino a Paradox Tf Studio, que son los que hacen los juegos de gran estrategia. Así que se nos va. Dejan EUROPON S4, pero bueno, es lógico, ¿no? Dices, ya han hecho todo el arte que tenían que hacer para el DLC. Es absurdo que sigan en el equipo de EU4, sino van a hacer otro DLC. Así que se van a trabajar a otro juego, ¿no? Entonces aquí nos explica un poco cómo ha sido el desarrollo de la pestaña del Sacro Imperio Nueva. Que recordad que no solo integra los nuevos electores, no solo integra los nuevos príncipes, etc. Sino que también incluye, pues, toda la información que existía previamente en el Imperio. Y también todo el tema de los incidentes y de las reformas. Que ya sabéis que pueden ser, pues, descentralización, reformas comunes o reformas de descentralización. Bueno, entonces tiene mucha más información ahora la pestaña del Sacro Imperio. Que la tenían que reflejar de algún modo. Y, bueno, lo ha conseguido hacer. Y aquí nos explica un poco cuál fue el proceso. Cuáles han sido las distintas iteraciones que ha tenido la pestaña del Sacro Imperio. Y, bueno, no tiene mucho más misterio todo esto. Nos explica un poco, pues, qué ha sido trabajar en EUROPON S4, qué opciones tuvieron. Cómo plantearon hacerlo todo un poquito. Y poco más. Como digo, un diario de desarrollo bastante simple. Parece que la semana que viene vamos a ver por fin. Todo el tema de la religión, de la reforma de los Cusitas. Más en profundidad, que ya hay bastantes ganas. Y, en principio, tampoco hay mucho más que anunciar o que enseñar del DLC. Así que, personalmente, tengo bastantes ganas de que digan ya la fecha de lanzamiento. Veamos el tráiler final del DLC. Y lo tengamos en nuestras manos. Porque, la verdad, que esto probablemente sea el DLC más grande que hemos tenido en mucho tiempo. Quizá desde Holy Fury. Y, seguramente, sea un DLC también que signifique el final del desarrollo de EUROPON S4. Aunque, probablemente, también pienso yo que se quede con un pequeño equipo para seguir corrigiendo bugs. Y no solo seguir corrigiendo bugs. Quizá acabar desarrollando incluso alguna cosita más pequeña. Para un parche, pues, más pequeño. Como el que vimos aquel de Manchu. Que rehicieron un poco todo el tema de Asia. O el que vimos de las... ¿Cómo se llama? El que vimos de las... Joder, no me sale. El que vimos después de Holy Fury. Hubo un parche que introdujo las maravillas. Y hubo un parche también que introdujo todo el tema del siglo de hierro. Pues, probablemente. Aunque sea la última expansión de EUROPON S4. Esto no significa que sea el final del desarrollo de EUROPON S4. Pues, como digo, como pasó con Cruiser Kings 2. Que todavía tuvo dos parches de contenido gratuito. Que fueron bastante, bastante chulos las cosas como son. Dicen que la semana que viene veremos algo... Una nueva característica de Emperon. Y algo nuevo también para las naciones personalizables. Y después... La semana siguiente, perdón. Veremos un diario sobre la fe Jusita. Y sobre Bohemia. Así que, bueno. Hay dos vídeos... Dos diarios de desarrollo más programados. No sé si conoceremos durante estas semanas la fecha de lanzamiento. Yo espero que sí. Pero, bueno. Como digo, no le debe quedar mucho desarrollo a este juego. Y tampoco a Cruiser Kings 3, realmente. Nada más, chicos. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.